Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos con Moria en 8.5, que la verdad es que tiene un par de cositas que me parecen mínimamente interesantes, por eso os lo quería traer, lo sé, van dos decks negros seguidos, no va a haber más, al menos seguido, luego vamos a meter un cambio, no me funéis, pero me parecía interesante y la verdad, tenía ganas de traerlo al canal, como siempre, antes de empezar, agradecer a los miembros del canal, que pondré sus nombres por aquí un segundito, y luego también quiero disculparme con todos, porque a ver, no hace falta per se que me disculpe, porque no tengo un contrato firmado, pero bueno, tengo la más que presión, es algo que me puse yo a mí mismo, de que quiero subir vídeo todos los días, al menos el primer año quiero subir vídeo todos los días, y estaba grabado el vídeo de ayer, de hecho lo subí hoy por la mañana, pero me quedé sin internet, literalmente, mi internet murió, y sin internet, subir vídeo está bastante difícil, así que lo he subido esta mañana en cuanto he podido, y por eso hoy tenéis doble vídeo, el vídeo de ayer, que lo he subido en cuanto buenamente he podido, y mi conexión ha dicho, te dejo subirlo, y luego este, que es el normal, es un poco chorrada, lo sé, pero bueno, aún así quería decirlo, quería disculparme un poco por eso de que ayer no hubiera vídeo, y vamos ya, no sé si lo estáis notando, pero ando con la voz un poco cascada, a medida que voy hablando se me va cascando más, así que esperemos que no se alargue mucho este vídeo, porque si no voy a acabar mudo, pero bueno, vamos con ello, vamos a por esa listita, y ahora ya volvemos. Bueno, pues por aquí tenemos la listita, que a ver, es lo que decía un poco antes, es lista clásica de Moria, con dos añadidos, y va bastante, bastante bien, me gusta como funciona, así que se le pueden hacer retoquitos, se le pueden hacer modificaciones para dejarla a gusto del consumidor, pero me parece una lista bastante, bastante compacta, y bien formada. Un poco a lo que vamos, y lo que tenemos en nuestro deck, nuestro líder, Gekko Moria, 5.000 de poder, 5 vidas, don por 1, buen attacking, tenemos que pagar 2 dones, es al contrario que Dofi, Dofi es don por 2, y pagas 1, que es bastante mejor, las cosas como son, pero este lo que hace es que te descarta una carta, te milea dos cartas del deck, te las manda para el trash, y te permite jugar una carta que sea Thriller Barg Pirates de tu trash, de coste 4 o menos, directamente al campo enderezada. Entonces, esto te permite sacar tanto Absaloms, Hawkbacks, Peronas, son los targets que normalmente vamos a buscar que salgan, y te permite hacer combos bastante, bastante graciosos. Es un líder que sigue un poco la temática de te pego mientras bajo bichos, meto presión mientras bajo bichos, que está bastante, bastante bien. Aparte, los bichos salen del trash, no del deck, lo cual ayuda a poder reciclarlos y poder jugar un poco más a gusto, y tienes el hecho de, sobre todo, que tienes esa recursividad una y otra y otra, que tus bichos mueren, vuelven, 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 vuelven. Entonces, es bastante difícil quitárselos de en medio. Luego ya, entrando en cartas, llevamos un par de Sakazookis, se pueden subir a 3, es una carta muy buena, sobre todo si la metes en curva, es espectacular. Problema, briquea, ya tenemos mucho brick en este deck, y tienes que trasearte una carta en mano aparte del Saka, pero es un 6-7000 en campo que destruye 5s al entrar, es muy buena. Y en el meta, que tiene pinta que ver en 8-5, gana mucho value. Luego, obviamente, es Uru, counter 2000, que mete bajada de coste, obligatoria. Aquí llevamos unos borsas. Un poco lo mismo, se podría decir exactamente lo mismo que dije en la lista de Smoker, que fue la que subí antes. Es este borsa, lo llevo, porque al ser un meta más agresivo, el poder meter un blocker en algunas situaciones, te puede llegar a salvar bastante. También le veo el problema de que puede llegar a serte medio inútil en ciertas situaciones o en otros matchups. ¿Se puede cambiar por Kuzan? Sí. ¿Me gusta tener borsalino? También. ¿Te da seguridad contra negro? No es malo. Y aparte hay una cosa que sí que se puede hacer, que es bajar borsas y meter más rebecas, que no me parece tampoco mala opción. Pero aún así creo que va a haber algo de Luchi, que va a seguir habiendo cartas de este estilo. Entonces, borsalino te puede ayudar también un poco en ese matchup. Es un poco relativo, pero no me acaba de disgustar la carta. Ya digo, este es un poco a gusto personal. Podéis cambiar por rebecas y meter alguna otra carta de copia de otra carta o lo que sea. Sobre todo es el hecho de que tiene counter, blocker, anti-cao... En general, es una carta bastante completa que me gusta llevar en Moria. Luego llevamos un par de issues como vos, te ayuda a finalizar, bajar manos, bajada de coste generalizada, que va bastante bien con Moria. Sin más. Braniu te ayuda a llenarte el trash, te permite buscar todas tus cartas navies. Que también es un poco el porqué del borsalino para aumentar los targets de Braniu. Porque al tener ya tanto de Thriller Bar Pirates, si metemos mucho Sabo, Rebeca y tal, los targets de Braniu bajan mucho. Entonces, por darle un poco más de consistencia. Luego tenemos cuatro Sabos, me parecen absurdamente buenos. Un par de rebequitas, que es lo que digo, se pueden tocar un poco los números aquí de estos tres blockers. Y luego ya esto sí que es obligatorio core. Cuatro Absaloms, que básicamente te destruyen doces o menos al entrar. Moria, que creo que no hay que explicarlo, ya no hace falta. Bueno, tampoco he explicado estos dos, pero creo que ya quedan bastante obvios en cualquier deck negro. Sabo me te han ticado a todo y roba dos trashes a dos. Rebeca te recupera del trash, un coste entre 3 y 7. Y luego te juega un 3 o menos gratis. Dos cartas muy buenas. Hawkback, que luego lo que hace es que te permite recuperar cartas de Thriller Bar del trash que no sean Hawkback. Entonces te permite recuperar Moria del trash, con lo cual puedes milear sin ningún tipo de control. Que si se te va Moria, te lo recuperas súper fácil con Hawkback. Entonces, siempre estás safe. Sindri, que es counter 2000 del arquetipo. Y que aparte es una especie de buscador, entre comillas, para Moria. Porque lo que hace es que te milea cinco cartas. Entonces, ya tienes trash, con lo cual ya puedes tirar por habilidad de Moria. Bastante buena, se lleva por cuatro y no hay mucha más opción. Luego tenemos a Perona, que es otro counter 2000 del arquetipo, que es muy buena. Es un 4 o 5 mil. Que es cierto que en matcha ultra agresivo pierde un poco de value, porque te van a ir a la cabeza como macacos. Y tú quieres limpiar, limpiar, limpiar. Y prefieres los Absalom muchas veces. Pero esta Peronita, tienes la capacidad de, si tu rival tiene cinco cartas o más en mano, o descartarle una carta. O sea, que tu oponente se descarte una carta, que ya le duele. Es bajarle mano. O meter menos tres de coste a un bicho por turno. Que es algo que a la gente se le suele olvidar bastante. El menos tres de coste por turno, que ya duele. O sea, ya duele bastante. Entonces, carta muy muy interesante. Counter 2000 con efectos buenísimos que puede salir de moria. O sea, no hay razón para no llevarla. Y aparte, te da el valor de que la puedes tirar de counter en mano, pero sin preocuparte por absolutamente nada. Porque vas a poder volver a jugarla desde moria. Así que es perfecta. Luego llevamos un par de hinas para comparar algo con las rebecas. Es una carta que te puede ser útil de por sí. Quizás es la que más me estoy planteando quitar. Quitar las hinas, añadir otra uta más de estas. Y meter, por ejemplo, otro Saka o otra Rebeca. Es lo que más me estoy planteando ahora mismo. Pero por ahora lo estoy probando así. Ya me diréis un poco vosotros abajo en comentarios qué os parece, qué tocaríais y demás. Luego llevamos tres utas, que me parece un añadido, sobre todo contra Doflamingo, espectacular. Pero espectacular. Para que no lo sepáis, es una carta del ST8 que cuesta 2. Tiene 3000 de poder. Active main, resteas este bicho y da menos 2 de coste a un personaje del rival durante el turno. Es Brick, no tiene counter y diréis, menuda mierda. Y yo digo, no. Porque tiene una cosa que es que no puede ser Kao por combate contra líderes. Entonces, el líder no le puede pegar a Uta. Bueno, puede, pero no haría nada. Con lo cual, ya está obligado a pegarte con un personaje aquí. Ya te hace una función de blocker muy buena. Y aparte, está el hecho de que, como tú tengas cualquier blocker o le hayas barrido los personajes con tu turno de jugador de negro bonito que hace cosas, ya no puede quitársela de en medio. Porque el líder no puede destruirla. Así que estás metiendo un 2 recursivo, menos 2 recursivo que con Absalom. Te permite llegar a esos 4 de coste de todos los personajes de Doffy muy fácil, muy muy fácil. Ya digo, me parece un cartonazo. Yendo segundo, verla en mano inicial es como vale GG. Es muy buena, da mucho value. Y es una carta que me encanta. Para este tipo de decks en concreto en el meta de 8-5. Me parece muy muy buena. Y luego llevamos esta Hina, que es un 4-6000. Don por 1. En el turno de tu oponente, este bicho gana más 4 de coste. Por lo cual se vuelve un coste 8. Va bastante bien. Es una carta que dices, decente. Pero la clave está en que active main. Una vez por turno, puedes mandar una carta de tu trash. Que con Moria no es un problema, porque lo tienes lleno todo el rato. Al botón del deck. Y a cambio, darle a tu líder o a uno de tus personajes un don de los que esté resteado. ¿Esto por qué es bueno y por qué creo que Hina tiene un hueco en Moria? Porque te habilita combo de Moria con Moria. La cosa está en que como Moria cuesta 8, tú no puedes hacer la habilidad luego de Moria. Pero con esto sí. Entonces te habilita turno de, por ejemplo, 8-4 y un Branium o una Uta. O lo que tú consideres, 8-4-2. Con lo cual puedes dar luego don aquí. Con la habilidad. Pegar y tal. Entonces, por ejemplo, puedes hacer turno sencillito. Moria. Hina girada. Uta enderezada. Giras Uta. Metes menos 2 a un bicho del Dofi, por ejemplo. Activas active main de Hina. Don aquí. Das el otro don que te queda. Bueno, perdón. Don aquí. Ya tienes el don por 1. Y con los dos dones que te quedan activos de normal. Ya usas la habilidad. Bajas a Absalom. Le petas un 4. Y has bajado 8-4-2 y 4. Que no es el Moria más tonto del juego. Pero se va acercando poco a poco. O sea, porque antes el Moria de Moria, nunca mejor dicho, era 8-4-2. Ya está. Que decías, bueno, si has bajado o tal. Pero acostumbraba a las payasadas que hacía Moria. Era como, ok. Es el peor Moria tranquilamente del juego. ¿Qué pasa? Ahora ya puedes hacer Moria de 1, 2, 3, 4 bichos. Mientras le limpias uno al rival. Y ya dices, oye, y metes ataque con el líder. Mejor. Vale, ya dices como, algo mejor. Problema que tenemos en este deck ahora mismo. El tema del Brick. Tenemos 2, 4. 4, 8, 10, 14, 17. Que dices, ¿es admisible? Sí. ¿Lo tocaría un poco? Puede ser. A lo mejor bajar algo el número de ginas y bajar gina 3. Quitar estas ginas. Meter un saca y meter un par más de rebequitas. Pues podría ser una opción. O sea, son cosas que aún tengo que acabar de testear del todo bien. Quería traeros esta lista un poco como idea. Como punto de partida. Como base inicial. Y luego ir todos trabajando un poco en conjunto sobre ella. Así que, poca cosa más. Disculpad otra vez el tema de no haber podido subir el vídeo ayer a la hora. Pero es que sin internet me es bastante difícil. Y poquita cosa más. Vamos ya a buscar una partida así que encontremos una decente. Y en cuanto encontremos una, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos a ir segundos. Esquipeable. Bastante además. ¿Empezará de Perona? Uy, no he empezado de Perona. Y nosotros empezamos de Uta. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, Tich. Te colocas, te pones, pegas. Y haces cosas. Perfecto. Pega de 7, baja Jinbei. Con Jinbei baja otro bicho. Boa, que se coloca. Cada don, por lo que pega de 8. Así que hay que asumirlo 100% de las veces. Fina. Ok. Vale, aquí creo que el turno bueno es 2 dones este señor. Pegamos de 7 aquí. Tiramos esto primero, obviamente. 2 aquí. 2 dones aquí. Pegamos aquí. Usamos carta. Nos traseamos Absalom. Vamos Absalom. Y tú fuera. Y juega sin mano ya él. Perfecto. Y Uta nos hace de Blocker encima, ahora. Ok, Weevil. No puedo hacer habilidad. Entonces, como no puedo hacer habilidad, estamos bastante Gucci. Ah, claro que tiene el... Se me había olvidado que tiene el Tich. Qué asco. Ok, esa la voy a defender, la verdad. Me voy a tirar un Borsa. Y esto no puede matar aquí, así que tengo Uta. A ver, puede pegarle con Tich, pero si pega con Tich se la salvo 100%. Vale, me baja el Croco. Esta hay que asumirla. Offback, ok. Y no hace nada más. Entonces, primero ataque de 7 aquí se muere. Ataque de 7 aquí se muere. Y con Absalom esto se muere. Vale, entonces empezamos. Ataque de 7 aquí. Te mueres. Ataque de 7 aquí. Usamos carta. Traseamos Absalom. Sacamos Absalom. Devolvemos un Borsalino. Y Borsalino, la verdad. Y tú te mueres. Y tú también te mueres. Pasamos turno. Y Full Chilling. Moria Vainilla, ok. A ver. Vale, pues ahora... A ver, que haga esto es duro para él. Y aquí creo que ya hay que dejarla ir. Ya ha hecho mucho value. La Uta de dos de las narices. Este ataque sí que lo defendemos. Aquí... Por lo siguiente tengo 8 dones. Puedo hacer... 4. Retirame el Sao, que en este matchup no le veo tanto value. ¡Hombre! Pues a esto sí que le veo value direct. La cosa es que... Entonces me da para... Esto va a ir aquí siempre. Hay que quitarse esa cosa de en medio. Esto para aquí nos traseamos la Gina. Y esto fuera. Y... Pego de 5. Y... Pego de 7. O bajo Zindri. Me lleno el trash. Porque luego puedo recuperar con Hawkback y demás. Creo que sí. A ver que me he traseado. Moria. Vale. Entonces me lo puedo recuperar al siguiente turno con el Hawkback. Y pego con este señor aquí. Que supongo que esta la asumirá también. Y estamos relativamente bien. Busca. Boa. Ok. Mete el Marshall. Supongo que ahora se pondrá la Boa arriba. Ok. ¿Pegará cabeza o Absalom? Absalom. Pues me vale. Me parece buen turno. La verdad. Resolve. Dejo que se vaya sin problema ninguno. Hombre. Hombre. El isho. El isho puede ser una cosa. El isho puede ser una cosa. Esa es una cosa interesante. Cuanto menos. Pero a ver. Son tres para la habilidad de Moria. Ya me mataría esto de aquí de gratis. Con el Absalom entrando. Cuatro para meter el Hawk. Aquí recuperarnos el otro Moria. Y con esto pegamos. Ataques a cabeza. Supongo que sí. Vamos a hacer. Metemos esto. Me voy a devolver. Una Hina que dos. O sea con una me llega de sobra. Y... El Sago. Me voy a pillar el Moria para la mano. Vale. Entonces. Voy a pegar de ocho. Y usar dos. Y pegar luego de seis y de siete. No me disgusta la idea. Pegamos aquí. Uso. Me voy a trasear. Creo que el isho a estas alturas. Voy a meter a Absalom. Me voy a quitar. Voy a petarme esto de aquí. Y ahora voy a pegar de seis y de siete. Si quieres salvar esto es todo a su mano. Que te lo firmo. Si no ya es una cosa menos. Que probablemente tenga que dar. Me da toda la mano. Ok. Perfecto. Entonces. Se va a morir igual. Te pego de seis ahora aquí. Se muere. No entiendo que acaba de hacer. O sea la partida la tenía perdida. Pero lo que acaba de hacer no tiene ningún sentido. Creo que ya es el tilt. Me he dicho. Me he caído en todo. Pilla Weevil. Baja Weevil. Roba carta. Y me va a pegar. Supongo que de siete. Aquí lo salvo. Porque puedo. Y ya estaría. Entonces aquí ya planteamos Lethal. Pego de cinco. Pego de cinco. Pues vuelvo a pegar de cinco. Vale. Pego de siete. Pego de quince. Y ya estaría. O sea. No. No tiene mucho más. No hemos podido ver el combo del que os dije con Hina. Pero ya veréis. Es que esta cosa de aquí. Me gusta. Contra Dozi. Le da un valor. Es impresionante lo buena que es esta auto. O sea. Para mí. En negro es un mast ahora mismo. Así que. Carta bastante. Bastante buena. Si el simulador deja de buguearse. Vale. Ese botón no iba. Pero este sí. Os pongo por aquí como siempre. Vale. Ya me lo he saltado. Moria. 8.5. Pongo por aquí la lista. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y poquito más. Como siempre. En comentarios me podéis dejar cualquier cosa. Recordad que no. Soy especialista en jugar decks negros. Por lo cual. A lo mejor no he jugado todo perfecto. Y. Qué más iba a decir. Eso. Si os ha gustado el vídeo. Like. Suscribíos. Y activad las notificaciones. Tenéis mi Instagram. Mi Twitter. Y mi Discord. Abajo en la descripción. Como siempre. Para cualquier cosita que necesitéis. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.